¡Uno, no, no! ¡Ale, no! ¡Ah, ya él no va! ¡Ya vale un mal! ¡Ahí se trotó! ¡Es listo el niño! ¡Mira sus dedos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abraham! ¡Bien, Duy! ¡Bien, Duy! ¡Bien, Duy! ¡Mira nomás! ¡Suavecito! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Ele, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Qué guay! ¡Vamos, Sergio! Él se lo agarró de afuera. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Mira papi! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!